Ya es hora de pelearme, ¿qué tal? Pelearemos con toda nuestra fuerza. ¿Ya están listos? ¡Que comence el comparto! ¡Aquí estoy aquí! ¡No estoy aquí, ¿qué estoy? ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡No! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡No! 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 ¡Esperador! ¡No! ¡Aquí está aquí! ¡No! ¡Qué paco vale! ¡Estoy aquí, tonto! ¡Tacío, no! ¡No, no! ¡Tacío, no! ¡Aaah! ¡Te juro que no me daré por venido! ¡Aaah! 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 ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Game, dame, rappelle! ¡Feliz de đểezo! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aahh! Esta es la transformación del새 de theo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Es gay por venido! ¡Aquí es por vecino! ¡Aquí era muerto, querido! ¡Eres un imbécil! ¡Es pesante, Pete! La única forma de derrotarlo es pelear con toda mi fuerza. ¡Si yo no lo hago, nadie lo hará! ¡DOLPE DE DRAGÓN! ¡Aquí era muerto! ¡Aquí era muerto! ¡Eres un imbécil! ¡Aquí era muerto! ¡Aquí era muerto! ¡Aquí era muerto! ¡Aquí era muerto! ¡Eres un imbécil! ¡Estás feliz! La única forma de que me tengo lo extrañar... Un derecho suficiente para acabar contigo, que desapareceré en un instante. ¡Ya están listos! ¡Que comience, compadre! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡No puedes igualar mis movimientos! ¿Creería que esta técnica iba a servir para destruirme? ¡No puedes igualar su trabajo! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡No es el futuro! ¡No te mandaré a otro mundo! ¡Viva Kamehameha! ¡No puedo disparar un movimiento! ¡Viva Kamehameha! ¡Viva Kamehameha! ¡No puedo disparar un movimiento! ¡Un vamos este momento para acabar contigo! ¡Viva Kamehameha! ¡Viva Kamehameha! ¡Suscríbete! ¡Que desapareceré! ¡Antes! ¡Suscríbete! ¡Eso nos estás haciendo el partido! ¡No puedes espalarme por mi tiempo! ¡No recordarte, mandaré a otro mundo! ¡Viva Kamehameha! ¡Viva Kamehameha! Dragon Ball Z Venga powered 3 version latino ¡Se muere de la emoción! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!